Señores, la que hay liada, a ver, González niega haber sido coaccionado por el gobierno español. Vamos a escucharlo. El líder opositor venezolano Edmundo González ha emitido un comunicado este jueves en el que ha aclarado que no ha sido coaccionado ni por el gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela Ramón Santos. Las gestiones diplomáticas que se llevaron a cabo tuvieron como único propósito, según González, facilitar su salida del país. El gobierno español, ha dicho, se comprometió a garantizar su seguridad durante el desplazamiento hacia el avión de la Fuerza Armada Española, así como en su llegada a España. Ha subrayado que dichas gestiones fueron supervisadas y facilitadas directamente por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Con este comunicado, González dice que espera aclarar cualquier duda o malentendido respecto a la naturaleza de su traslado y ha reiterado su agradecimiento a las autoridades españolas. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reaccionado a este escrito y ha dicho que él mismo deja en evidencia al Partido Popular. Es un asunto complicado, pero básicamente lo que creo es que Zapatero ha estado jugando el papel del poli bueno, haciendo de mediador en un momento dado en el cual Edmundo se había refugiado primero a la Embajada de los Países Bajos, después en la Española y ahí han estado presionándole, bueno, con que por un lado, imaginaos el poli bueno y el poli malo. El poli malo, el gobierno venezolano, le está diciendo que como se queda allí va a acabar en la cárcel, empiezan a emitir algunos comunicados la judicatura y al mismo tiempo Zapatero juega el papel del poli bueno junto a un diputado supuestamente opositor al régimen de Maduro y finalmente le logran convencer y al final le acaban convenciendo de que firme un papel que es lo que ahora están esgrimiendo para decir que ha renunciado, digamos, a la presidencia. Digamos que ha habido una presión, una manipulación de Edmundo. Eh, Juan de Dios, la verdad es que resulta muy raro. Ayer veíamos en este programa la alta tensión durante toda la semana sobre lo que estaba aconteciendo en Venezuela, pero sobre todo en España con González, al que parece claro que el gobierno de España le había atendido una trampa y además con Delsi Rodríguez, que no puede pisar suelo español, pero ¿esto qué es? Bueno, la realidad es que a mí me gustaría escuchar al embajador y al actual presidente de Venezuela que ha tenido que exiliarse por persecución política por la izquierda venezolana, me gustaría escucharle. Pero, hombre, viendo que interviene la policía secreta de Maduro, que interviene Zapatero, todo se hace, interviene Delsi, que es una persona que está en busca y captura en Europa, no puede pisar suelo español ni europeo, evidentemente. Y todo eso se desarrolla dentro de la embajada española, hombre, pues de alguna manera el gobierno español y el embajador tienen que dar cuentas de que si en la embajada es cuando se ha firmado un documento que claramente se firma bajo extorsión, porque evidentemente quién ganó las elecciones fue Edmundo González. Si ese documento en el que niegas que has ganado se firma dentro de la embajada española, bajo la mirada de Zapatero, expresidente de España y con el embajador en la misma habitación, pues hombre, parece que sí que ha intervenido el gobierno español en la extorsión para que Edmundo González renuncie y diga que no ha ganado esas elecciones. Recordamos que ayer mismo en este programa escuchábamos, verdad, al líder de la oposición y realmente el presidente electo de Venezuela explicar que, oigan, yo he firmado esta carta, vamos, no decía que estaban a punta de pistola, pero señores, por favor, estaba naturalmente, no tiene ninguna validez lo que ese pobre hombre ha firmado. Claro, pero ¿dónde lo ha firmado? ¿En la embajada española? ¿En la embajada española? ¿En la embajada española? Con la mediación de Zapatero, con un gobierno español que no ha reconocido que ha perdido a las elecciones el socialista y comunista y narcotraficante, por cierto, de Maduro. Entonces, hombre, pues anda como pato, tiene plumas de pato, hace cua-cuá, pues parece que será pato, ¿no? Lo mismo es un pato.